qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito antes de comenzar con este vídeo los pondré en contexto rápidamente de cuáles fueron los únicos equipos mexas que lograron avanzar a los cuartos de final de esta challenger circuit número 2 en primer lugar el equipo de cinta negra logró avanzar como líder de su grupo con 68 puntos luego tenemos al equipo de no limits que también avanzaron como líder de su grupo llevándose 64 puntos el equipo de no name avanzó como top 2 de su grupo llevándose 45 puntos el equipo de enemigo avanzó top 7 con 26 puntos el equipo de edición avanzó top 8 con 24 puntos el equipo de vergo ads avanzó top 9 con 22 puntos y por último el equipo de by area esport avanzó como top 10 con 17 puntos y bueno estos fueron los únicos equipos mexas que lograron avanzar a los cuartos de final y aquí les dejaré la batalla que hubo entre el equipo de cinta negra contra el equipo de mid lovers que se estuvieron enfrentando en dos grupos seguidos pero sin embargo en la segunda ronda fue donde se encontraron varias veces así que sin más los dejo con el vídeo para que lo disfruten y nos vemos en la próxima no vamos a un ¿Puedo ir a la bomba? 100% en tuos 100% Dropped it ¿Puedo ir al caer? I'm gonna join in this solo, okay? Yeah, someone's left, I think He's 100% left somewhere Playing with the drone, hello Right here He's running into him Nice wigger No, 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 no What's bangal out? What's bangal out? You're gonna have it, right? 37, 37, I'm not gonna have it We're gonna do the same thing vamos a fumar esta mierda y caminando ya se movio el tercero de la piedra enfrente de mi aqui tenemos un buen angulo estan dos ahi cuanto? siiii aguanta Ty cuanto para tu ulti? necesito como 30 segundos i'll have it by the time zone's closing ok you're gonna throw out one smoke and then wait for them to scan and then throw your second smoker and then walk up and play the headies on the right alright so now we're going 100 i need heavy here dropping i don't think we have time we start cutting left here i'm gonna have time when i'm gonna get amp ok ok just kill the solo here and then look for something here ready? wrap up in this hey vamos por la rata no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seventa la Catalyze Wey, vamos a tener que jugar contigo Vapain ¿Tienes ulti de Fuse? Si, si la tengo A quien? One shot ese vato ¿Quieres pelearles? Ya he ulti No, yo los mato Ok, 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 ok Dale, dale, dale Ustedes den al otro Meto at, meto at, meto at Estoy muy mal, eh, soy muy mal Me tengo que meter botiquín también Devuelvo el scan, devuelvo el scan Hay un vato en el top y los otros están adentro del edificio El vato es en el bin 2, 2 Drop D1 Holy shit, that was fucking One died, I don't know which team switched I don't know, the bot, bot in the open cracked One dead We ate this guy left No, 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 no Just relax Just relax Look, the Fuse has to come out Alright, it's a duo on the right I'm looking for Fuse He's gonna jump out I'm looking, I'm looking, I'm looking Look at the Fuse, look at the Fuse He's gonna die He's gonna eat that need He hit it, he's in gas He's in gas He's in gas En 10, en 10 Alba, el techo, está roto el techo Ayolos points, ayolos points Ya, ya estoy bien, ya estoy contigo, ya estoy contigo Le rompied, le rompied, le rompied, le rompied Le rompied, le rompied, le rompied I'm out of bet You guys went up I need a bet, I need a bet It's one right It's one right, two left Yeah I don't have smoked five now I can't One's far right He's por debajo, my pussy I'm out of debajo, I'm out of debajo I'm out of debajo! I'm out of debajo, I'm out of debajo One, one, one! One, 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 one! I've been learning like five seconds You guys smoked? No, 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 no Come hide, come hide I can't, I can't Just play outside, play outside I'm outside, I'm outside Climb up! Climb up! I'm dead, I'm dead I'm dead, I'm dead I'm dead, I'm dead Por fuera, por fuera, por fuera Watching Krypto no hace nada Espera, espera Dale I have to go I have to go The blood was low, but he's all the way in the back Nah, let's try We didn't see them cross We didn't see them cross No, there's smoke everywhere There's smoke everywhere Here, here, here in the... He's right in front I don't have bang, I have an 84 You guys have your ult, I probably have his ult exact Yeah, I have mine I don't know, I have mine Can I mark? I mark an 8 Eh, ten, 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 my ultimo Let's go I have a grenade and a frag No, I have to attack you Take care of me Take care of me if you want There you go I'll shoot you one of those The two are full teams You don't want to go down, you don't want to go down And use Globo to go up? I have Globo We all have Globo, actually Let's go, one Let's go, one Let's go, one Let's go Let's go, one I don't want to fight I have Bangle now I'm standing right Go lower, go lower Go lower, go lower Come here No they dropped, they dropped They dropped? Theverse team dropped? No way They're lower, they're lower Good shots, good shots They do that Continue No podemos iniciar la pelea, perros Ey, sacó el p*** ¿Puedes poner mi drone en un buen lugar? No tengo un scan ¿Estás listo? ¿Tienes que alineado aquí? Sí, sí, sí Sí, van a venir Voy a agarrar este ángulo yo, voy a agarrar este ángulo yo, voy a agarrar este ángulo yo He sacado swaps, voy ¿Me volteó? ¿Me volteó? ¿Viene por la pared? ¿Como contigo, güey? No mames, qué hijos de p***, güey ¿Viene por la pared? ¿Como contigo, güey? ¿Vale? Sí Bye this, bye next, bye, bye this ¿Vale, qué haces, bye, bye? Hacete, dot, hacete, dot Tick it back, dígumbe, dígumbe Climbe up and escúbbe it back, there's an armors up inside, armors up inside, bang out, bang out, bang out, bang out Bye, 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 bye Multipline inside Both weak, both weak, bangs one Ah, good try bro, we almost had that If that guy wasn't inside, man, man, I would've been fine Why is he even in there? I don't know No, no, no. El... I... Maybe he came through the door on the back side, I guess... Like I took NG, then you came in, and then you took NG back. Actually, I actually went a little... Would have been a god-plate to win that. Gracias por ver el video.